Sé que nada pasará si mañana no me ves Y tengo que asimilar que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Y tu centro de atención Y tengo que asimilar que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida mi tristeza Con madurez me voy a retirar Y por primera vez prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida mi tristeza Y que le digo a la ciudad Por tu desaparición Y tengo que asimilar que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida mi tristeza Con madurez me voy a retirar Con madurez me voy a retirar Gracias, gracias